¡Suscríbete al canal! 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 Pero si todavía me he matado, ya verá. Ah, no llega. Pringao. ¿Y dónde lleva eso? ¿A una dimensión distinta o algo? ¿Qué? ¿Qué? LOL ¿Cuál? LOL ¿Qué? 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 No, 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 no. No estaba dando vueltas, ese es nuevo. ¿Qué? 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 ¿Por qué no te ves un vídeo? ¿Por qué no te ves un vídeo? ¿Qué? 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 y luego de dejarlo aquí No llego para delante, en algún momento me lo encontraré. Ahí cerca, supongo. Que no, que este tipo de dungeon no... Yo quiero ir de los cerritos, de los oin oin. El juego generando mapas por un putisimo tubo, sin saber que esta pasando. Yo buscando un... una mierda de esta. Que no llego manual. Que botón 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 manual. Debo trabajar con un muestre. Lo hemos hecho. No He encontrado otra Pero también destruida ¿También te digo que los hombres cerdos Tengan chuletas de cerdo Cocinadas En un cofre del tesoro Son caníbales desalmados ¿Por qué los hoglins son cerdos? ¿Por qué los hoglins son cerdos? Bueno Eso de que no se puede ¿Y? ¿Cómo come piedra? Con la boca Vaya pregunta ¿De verdad? Vaya pregunta me haces Coge la piedra Y dice ¿Nom, nom, nom, nom? ¿Utritivo? No sé cómo será Pero Que por poder Tú a la lava, ¿vale? Venga, cabrón Tú también a la lava Venga, lo vemos No ¿Y ahora nos ha dado alcohol? La dejo y me tepeo Me marco un rico ¿Sabes? La coloco Creo un portal y me voy No es mi dimensión principal Me la pela A ver, por aquí abajo creo que había otro Y claro, cada vez que me tepeo El juego, el pobre está en plan Bro, 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 ya, ya, ya Ven para acá Sí, sí, venid, venid Polla Creo que se enfadó Creo que se enfadó Sí, sí, sí ¡Tu madre es humana! No, claro Eso es como un perro Se han suicidado todos Yo golpeado solo a uno Esto que hace Al menos tengo un anillo Esta es la temporada 2 Todavía no he usado nada mágico Todavía no he hecho ningún Japeri, japeri Besos Se están tirando todos a la lava Yo no soy Aquí hay otro La puto pela Venga ¡Ocen por culo! ¡Adiós! ¿Lo ves? Sí Mi 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 M– Mi 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 A un capítulo de irme, por cierto ¿A cuánto estamos? Miralo Me puedo marcar Me puedo marcar la de La de... A lo largo de este vídeo está Está prácticamente al final del vídeo Los últimos cuatro minutos Cago en la madre de lo parió Mira, ¿y ahora sabes lo que voy a hacer? Ojo, ¿eh? Creo que era así Uno Uno Dos Tres ¡Hala! ¿Ya tengo? Seis moldes Me la puto pela Cago en la puta Cago en la puta Cago en la puta Vale Hay una manera Había Había una manera No me acuerdo cuál era la manera Bueno, da igual Ah, no, espérate Si esto ya está hecho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y luego te has acordado de qué? ¿Qué? Ya con esto, creo Oye ¿Quién invita? Así es ¿Eh? Eh, y buen provecho Ah, me la peló Un lingote Un lingote